Si eres del signo de Leo, Leo, hoy recibes un buen regalo, hoy recibes una buena noticia, que así sea y así es, que te va a ayudar muchísimo a algo que estabas como tratando de resolver de un tema salud. Por ejemplo, un dinero, una medicina, un médico que atiende a alguien, un respaldo, un cuidador, todo eso llega para nuestros amigos de Leo y el mes de junio es un antes y un después en esas complicaciones familiares o físicas que has podido tener. Esto es un momento de relax, este es un momento de respiración profunda, de agradecimiento con el cielo. Los primeros meses del 2023, incluso los últimos del 2022, si eres del signo de Leo, has podido estar muy angustiado con alguna dinámica o con un tema de salud de alguien. Ahora las cosas como que vienen a mejorar y el cielo va a estar trabajando a tu favor, que así sea y así es. Acepte esa ayuda y ese regalo del cielo y como siempre te digo, gracias, gracias, gracias. El ángel para ti, imagínate esto, es el arcángel Rafael. Salud, energía y fuerza vital. En sincronía por completo con el universo, agradecele al arcángel Rafael que eso se está manifestando en tu vida, no solamente desde el mundo físico, sino también desde la sanación absoluta.